Amigos de Boxe de Knockout Informe, estamos aquí con César Verdusco, un promotor de Black Diamond Promotions. Bienvenido a la Ciudad de México y presente aquí en la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, mi estimado Héctor, aquí muy contentos de ser parte del 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, aquí Black Diamond presente. Oye, bueno, pues sabemos que estás cocinando un nuevo proyecto que se llama Black Diamond Promotions, algo nuevo, algo diferente para apoyar a los nuevos valores del boxeo, ya sea en México o en Arizona, pero coméntanos tú mejor a qué se dedica Black Diamond Promotions y a qué boxeadores va a empezar a apoyar o a buscar talentos. Mira, Black Diamond Promotions está en el estado de Arizona y lo que estamos buscando es traer grandes eventos boxísticos y también de MMA a nuestro estado. Que la gente venga y a disfrutar un buen show de box y también nos queremos enfocar en buscar ese boxeador que esté buscando esa oportunidad. Estamos buscando boxeadores de calidad, boxeadores que tengan buen récord, que realmente seamos una plataforma de oportunidades para ellos en nuestra promotoría. César, ha sido difícil de cuando te planteaste este proyecto, ahora que ya es una realidad, ha sido más difícil de lo que imaginaste? Claro, como todo, no todo es fácil, pero tenemos el corazón bien puesto, creemos en nuestro proyecto, he estado sumando en Black Diamond talento en nuestra organización, como ahora tenemos con nosotros Francisco Meneses, él es el excomisionado del estado de Arizona, él va a ser mi jefe operativo y así vamos a ir sumando personalidades que podamos hacer grandes eventos en nuestro estado. Buscar gente que sume al boxeo y no que reste. Así es, gente con talento y que contribuya al éxito de nuestro amado deporte, que es el boxe. César, impulsar a jóvenes únicamente de Estados Unidos o buscar también talento de otras partes como de México, que es una gran cuna de boxeadores y forjador de campeones mundiales. Así es, en este momento por eso estamos aquí presentes también buscando esos talentos tanto de toda la República Mexicana, para poderles darle esa plataforma en Estados Unidos con Black Diamond y que vengan a pelear con nosotros y darles ese fogueo allá en Estados Unidos. Actualmente, bueno, sé que ya has organizado también torneos de Greenbelt a nivel amateur. Cuéntanos un poquito de esto que has hecho a través del boxeo amateur. Sí, mira, es como empezamos realmente con esta idea y el concepto de Black Diamond. Empezamos con el Greenbelt Challenge del Consejo Mundial de Boxeo. El evento fue sensacional. Los chavos muy emocionados de poder pelear por un cinto del Consejo Mundial. Y eso es lo que me motivó mucho de seguir apoyando a estos chavos que llegan un día de ser campeones. El día de mañana ser nuestros ídolos, como un César Chávez, como aquí tenemos un Durán. Grandes personalidades que están aquí. Así es, entonces eso es lo que me motivó y dije, Sasuke, yo tengo que meterme en esto. César, ¿para cuándo tienen planeado arrancar ya de lleno con las funciones de boxeo profesional? Mira, estamos planeando nuestro calendario. Estamos queriendo hacer cinco, por lo menos cinco eventos de boxeo el próximo año para el 2022. Y cinco de MMA también. En nuestra primera función estamos tentativamente buscando hacerla en el mes de marzo o a principios de abril. Estamos trabajando en eso. Perfecto. ¿Ya tienes algunos prospectos que vayan a ver acción o están armando todavía el cartel? Estamos armando el cartel. Como lo mencioné al principio, queremos que Black Diamond, como suena, el diamante negro, sea una buena cartelera de boxeadores. Y que la gente vaya a disfrutar también nuestro deporte y los boxeados tengan nuestra oportunidad. Y mira, como lo acabo de mencionar, conmigo está Francisco Meneses, que es mi jefe operativo. Él era el excomisionado del estado de Arizona en el Boxing Commission. Y estamos buscando, estamos armando la cartelera para hacer un buen evento y que sea una buena inauguración. César, la gente que quiera acercarse a tu promotora para que puedan buscar nuevas opciones de trabajo y que les den seguimiento y crecimiento. ¿Cómo pueden encontrarlos a través de redes sociales o alguna página? Bueno, a toda tu audiencia los invito a que nos busquen a nuestra página que tenemos en www.theblackdiamondllc.com. También estamos en Instagram, theblackdiamondllc y también en nuestras páginas de Facebook. Y por favor, ahí contáctenos y con mucho gusto estaremos trabajando con ustedes. Buenas cosas que vienen para el boxeo, no nada más en Estados Unidos, sino para México. De verdad que, pues cuentas con nuestro apoyo y seguramente estaremos con ustedes dándole seguimiento y cobertura a sus funciones de boxeo. No, gracias, muchas gracias. Y para todos los que nos ven, por favor, síganos con boxeo de knockout. Creo que aquí nos informa porque aquí se van a enterar de muchas noticias que estamos haciendo con el Black Diamond Promotions. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios. Me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube, Boxeo de Knockout Informa, porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. ¿Qué es el boxeo de knockout? Govatent+. Haa. Tiene entrevistas especiales.